Un día como hoy, pero en 1907, muere en la Ciudad de México el músico mexicano Ricardo Castro. En 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue Reforma, Libertad, Justicia y Ley. En 1970, se publica el decreto por el cual se crea la Academia de la Cultura Oaxaqueña. Era gobernador del estado el ingeniero Víctor Bravo Aúja. En ese mismo año, se publican los decretos que crean la Academia Oaxaqueña de la Cultura Mixteca y la Academia de la Lengua Zapoteca.